Y mi carajo en tu sueño, ya no morirá, o sea cañón, y se tiñe con sangre de hermanos. Tu gloria sobre el lobo y color, y se tiñe con sangre de hermanos. Tu gloria sobre el lobo y color, y hermosa la paz que en tu cielo nadie vaya en tu gloria. Tu gloria sobre el lobo y color, y tu gloria sobre el lobo y color, y tu gloria sobre el lobo y color. La palabra es una de las letras que ha participado en el suyo, fue un centro americano, que es la mayor letra, donde vamos a que se debe arreglar una mala que no morre con hacer la entrega de la bandera de caraúpera, que como siempre lo ha hecho, dependiendo de nuestros colores de nuestro país. Posteriormente vamos a hacer entrega también del uniforme que vamos a ofrecer nuestros atletas, así como también aprovechando esta conferencia, donde también vamos a hacer despedida también a la presidenta de la presión, que nos estará presentando en las próximas semanas a Eroby, a Kenia, para la Fundación Mundial de Arrecismo. Pues el presidente de la presión también nos va a presentar, también vamos a hacer entrega esta presencia del uniforme, que nos viene desde el Departamento Centroamericano. ¡Gracias!